Hola amigos, continuamos entonces, amigos, amigas, con el tutorial de la melodía El Sueño del Sol en guitarra. Ahora vamos con el ritmo, acompañando a los acordes que hemos aprendido. El ritmo más los acordes nos permiten interpretar, en este caso, el ritmo de reggae y la melodía El Sueño del Sol. Tenemos que contar cuatro tiempos. 1, 2, 3, 4. Eso es básico porque nos va a permitir, por un lado, mantener el ritmo y, por otro lado, saber en qué momento tenemos que cambiar los acordes. Entonces, vamos a empezar por el acorde de La, que es el primero que aprendimos, ¿sí? Recuerden. Y ahí vamos a rasgar en reggae en cuatro tiempos. 1, 2, 3, 4. Ahí estuvieron los primeros cuatro tiempos. Luego voy a G y voy cuatro tiempos más. Luego voy a E, que era el tercer acorde que aprendimos, E menor. Y otros cuatro compases más. Cuatro tiempos más, perdón. Y terminamos en La, es decir, donde empezamos, terminamos. Otros cuatro tiempos más. Eso quiere decir que, ya haciéndolo seguido, es un compás en La. El segundo compás es en Sol. El tercer compás es en Mi. Y el cuarto compás es nuevamente en La. Y eso se repite continuamente para que la melodía surta. De esta manera. Voy a contar los tiempos. Atentos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y 1, 2, 3. Y repito otra vez. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y 1, 2, 3, 4. Hasta ahí el tutorial. Nos vemos luego. Mucho ánimo.